¡Bien, Pablo! 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 pero la verdad es que se me va a pasar muy bien ¡Bien John! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, vean! ¡Bien, vean! ¡Bien, vean! ¡Oh! 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 ¡Benga, benga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Atrás, Eric! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Ahora! ¡Vaya gol! ¡Vaya gol! ¡Bien, Pablo! ¡Bien! ¡Vaya gol! ¡Vaya gol! ¡Vaya gol! ¡Vaya gol!